Y seguimos en el Cantando 2020 y tenemos para los chicos, chicos, antes de cantar, tenemos una sorpresa para ustedes. Miren quiénes los saludan, miren. A ver. Te quiero mandar un abrazo enorme, compartido tantos juntos, tantos viajes. La van a romper, vale que la rompan y que canten bien, Agustín, vos que sos un gran cantante, por favor. Les quiero mandar un beso grande, no quería dejar de saludarlos. Les mando un codazo de la suerte para que la rompan esta noche. Les mando un beso gigante y mucha mierda, se lo merecen, vayan para adelante. Pásenla bien, disfrútenlo, rememoren esa cantidad enorme de giras que tuvimos juntos, que nos afianzaron como amigos. Les mando un beso gigante, acá estoy mandándoles mis augurios para la noche de hoy. Disfrútenla mucho, conéctense con toda esa historia detrás, esos años que se conocen, aprovechen esa química natural. Besos enormes a los dos. Un beso grande para Emilia Tías, para Peter, para Tacho, para Gastón, para Cande, Betrano, todos compañeros de ustedes. Todos compañeros, sí. Nos llegaron otros saludos porque no teníamos tiempo. Faltó Lali, faltó Cris, que pasó por una, bueno, pasó lo de Romina hace poco y estaba muy sensible. Pero la verdad que los llevamos en el corazón a todos y les agradecemos por el saludo. Y qué lindo, qué lindo lo que se va a venir, van a cantar casi ángeles, van a ser un midley, vamos a ver de qué se trata eso.